Este miércoles en los diversos centros cambiarios de Nuevo Laredo, el dólar se ofertó $17.80 y $17.90 por uno, una tendencia que se ha mantenido desde principios del último mes del año. A la compra, la divisa verde ha oscilado entre $16.30 y $16.50 por uno. Dicha cotización se da en vísperas de la Navidad y ante el arribo de miles de paisanos que han ingresado por Nuevo Laredo, rumbo al interior de la República Mexicana. Leopoldo Castañeda García, propietario de un centro cambiario, detalló que debido a que todos adquieren un crédito en Estados Unidos es precisamente lo que lo ha llevado al país a tener muchos de sus habitantes endeudados. Este endeudamiento, a través de las tarjetas de crédito, se ha vuelto insostenible para la economía de Estados Unidos. De ahí que su moneda resienta esta situación, concluyó Castañeda García. Con información e imágenes de Feliciano Diegues, informó César Cruz.